El día de hoy, Minecraft pero mino todo lo que veo, añadí un mod en Minecraft y gracias a este podía minar todo lo que veía, tierra, netherite, diamante, ¿podré minar bedrock? Quédate hasta el final del video para descubrirlo, por cierto, cada vez estamos más cerca de llegar a 900.000 suscriptores, así que amigos, suscríbete al canal si es que no estás suscrito ya que es completamente gratis, ayuda mucho y siempre puedes cambiar de opinión, ahora sí, espero que disfrutes mucho de este video. Bienvenidos amigos, un día más a Minecraft, pero hoy todo lo que veo lo voy a minar, así que bueno, empezamos un poco diferente a lo que solemos empezar, ya tenemos un stack de hojas, con esto lo voy a usar para bajar, la única forma en la que puedo mirar las cosas sin minarlo es cuando shifteo, si hago shift no puedo minar nada, así que vamos a usar un poco esto en mi ventaja y agarramos por acá un poco de madera, por aquí nos llevamos todo, todo este árbol, increíble como ya tenemos 16 de madera y me voy a hacer primero que nada una mesa de crafteo y unos palitos, en la mesa de crafteo ponemos esto aquí, me hago un pico de madera y pues vino la mesa de crafteo, buscamos por acá un poco de piedra por donde hay, por aquí, 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 por aquí y de hecho no tuve ni que hacer un pico, así que empezamos bien, nos hacemos directamente aquí con la piedra que agarramos un hacha, un pico y también una espada por hacerme algo, ¿sabes? ahora me agarro esto así, bien, y nos seguimos yendo para el camino hacia la verdadera destrucción, ok, ay no, si me pongo a ver el agua también hago cubetas, peligroso esto que está pasando, ok, ya empezó a tener un poco de miedo, no me gusta esto para nada sí, definitivamente esto me va a dar un poco de problemas, tal vez incluso me cause lag, pero bueno, ignoramos esto, nos vamos por aquí, recuerden, necesitamos pasarnos Minecraft, no puedo ni usar esto para ir rápido y construir puentes, si es que no estoy shifteando va a ser imposible, porque los bloques que voy viendo se van quitando, no sé, se bugea todo así que amigos, vámonos para aquí a buscar nuestra fuente de comida, no he encontrado nada más, las únicas que he visto son las vacas, así que vaca perdóname la vida, mi inventario es lleno de cubetas pero tengo que tirarlas para agarrar la comida de vaca, cuidado aquí, cuidado aquí, uy, es una ravine y me viene muy mal porque estoy rompiendo todo lo que veo, ya me caí oh, ahí está, hice waterdrop, tenemos también muchas ganas de pasarnos Minecraft, ¿cómo le voy a hacer? no tengo ni idea, por acá con el hierro esto, un poco acá recolectar ahora sí se ve mucho mejor, por acá había un poco de oro, lo voy a estar minando por acá, un poco de hierro, perdón, que difícil, literal, estoy rompiendo todo lo que veo no tengo ni cosas para cocinar el hierro, bueno, antes lo digo, ¿sabes? por acá minamos todo esto así, ahí estamos, bien, tiramos esto, perdóname pico, pero necesito tirarte agarramos el carbón y ahora sí, nos crafteamos el horno, lo ponemos esto aquí así, cocinamos y... ay no, me voy a tener que quedar viendo al horno porque si no lo voy a romper, ponemos esto aquí, esto aquí, esto y no dejar de verlo, creo que con shift y si lo quito, sí, voy a tener que quedarme viendo el horno, así que amigos, me quedaré viendo el horno en lo que se cocina mis cosas bien, ahora sí, me llevo esto, me llevo esto, mi horno también voy a tirar todo esto acá, rompo mi horno, lo agarramos no sé cómo le voy a hacer, pero vamos a tener que pasarnos minecraft así, confío en mí, bien, bajamos por acá las capas negativas por acá un poco más de hierro que me puede venir muy bien, de aquí en más no creo encontrar nada más, o sea, por más que me arme esto me va a jugar muy troll a la hora de pasarme el juego, lo que siento que sería lo ideal es irme al nether ahora mismo creo que con un full hierro me lo puedo pasar, el estar farmeando solo significa estar más tiempo en el mundo normal y estar en el mundo normal me va a empezar a causar lag en nada, o sea, ¿cuánto ya tiré? voy a hacer un poco de uso de mi poder y vamos a subir, voy a subir hasta la superficie porque hasta ahora en la mina en la que estoy no es nada buena y creo que en la superficie puedo encontrar algo de lava, o sea, ahora lo siguiente necesito es un poco de lava para irme al nether y para cocinar un poco también esta comida, vamos a poner acá esto sí, esto aquí, nos ponemos a cocinar y como saben no puedo dejar de ver este bloque porque si lo dejo de ver, se rompe o sea, esto y ahora pues voy a cocinar el hierro que me hace falta para empezar a hacerme armadura y ahora sí amigos, me voy al nether, bien, me llevo esto, esto, mi horno también y me pongo a craftear un peto, también muy importante para irme al nether, un escudo, unos pantalones y creo que me voy a hacer un hacha porque hace más daño que el hacha normal e incluso que la espada con esto me hago un casco, me pongo esto, esto y esto y ahora sí amigos, comemos primero para poder correr y ahora a buscar un poco de lava pero recordando siempre que tenemos que tener cuidado porque puedo romper todo por aquí siento que puede haber mucha lava pero hay muchísimos mobs, no quiero pelear contra ningún mob de momento les digo necesito sí o sí un poco de lava, así que malamente no hay por acá voy a agarrar el flint, este de aquí así y me voy, voy a agarrar este hierro acá así, uff, cuidado tal vez este de acá, bien, ahora sí me voy, me voy, me voy, me voy, ya no quiero saber nada de nadie ahora sí, estamos fuera, por fin, de paso vamos a farmear un poco más de comida porque la comida nunca viene mal y ahora sí amigos, seguiremos con nuestro camino hacia buscar un poco de lava sí o sí siento que en esta mina tiene que haber lava amigos y aparte como hay demasiados mobs, voy a bajarme uy, casi me tiro, ahora sí me tiro bien y caemos en el agua, perfecto oh, diamante, mira, diamante, diamante, diamante ¿encontramos diamante? no quería, pero bueno, no me viene mal déjamelo, agarro, fueron dos, déjame ver por acá si es que hay más parece que no hay más diamante mmm, me hubiera gustado encontrar más diamante, ¿eh? ¿por dónde puede haber lava? a ver, es una mina grande oh, mira, por acá más diamante me he encontrado más diamante que lava, o sea algo está pasando mal aquí en Minecraft, ¿eh? por ahí veo lava, por ahí veo lava en nuestro momento, amigos no, desapareció el bloque uy, la cluché déjame, pongo esto aquí así tapamos todo esto ¿y qué pasa si veo obsidiana? no me digas que no quito obsidiana me va a tocar minarla qué flojera, de verdad que sí, ¿eh? pero bueno, tocará minarlo para ello voy a usar estos diamantes que me encontré y justamente creo que saben lo que voy a hacer un pico y una asada el pico de diamante lo reemplazo y ese también lo reemplazo tenemos pico y asada lo más importante y ahora sí, me pongo a minar la obsidiana que creí que me la iba a dar, ¿eh? oh, no, de hecho no puedo hacer el portal incluso aprovecho de que no se rompe y me voy haciendo el portal bien, con esto está vamos a quitar ahora todo esto de aquí y me haría falta cocinar un poco de hierro y así poder hacer el mechero con este flint ahí está, con esto bien, 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 bien me llevo mi horno me hago las botas que me hacían falta y esto de hierro me hago el mechero y listo, amigos ahora sí rompemos la mesa me pongo mis botas y siguiente parada, amigos el nether que qué miedo me da ir rompiendo bloques por aquí, ¿eh? ya les digo que no me da nada de seguridad el poder romper bloques desde acá ouch ya ven qué va a pasar voy a terminar muriéndome lo que sí voy a hacerme que me imagino que es súper importante son unos barcos así que me pongo el escudo aquí en el inventario recuerden, también muy importante mi barco también en la mano y ahora sí me puedo ir a explorar el nether rompiendo las cosas por ejemplo, este tipo de bajadas de aquí pongo mi barco me subo y nos tiramos y ahora sí, sin miedo sin problema ni nada solo lo rompo cuando lo termine de usar y ya, como si nada veo piglins acá pero no me sirven o sea, necesito primero un bastión porque no tengo nada de oro no, 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 no no, no, no cuidado con esto cuidado con esto empezamos a tener problemas shift, shift y analizamos un poco la situación casi muero ahí, ¿eh? pero bien controlamos con el shift lo malo es que vamos muy lentos ahora sí me puedo seguir caminando casi me muero casi me acabo bastión, 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 bastión tenemos bastión, amigos tenemos bastión ouch definitivamente eso no fue un bote de ropa definitivamente encontramos por fin el bastión primero tuvimos suerte solo que no voy a entrar todavía voy a quedarme acá fuera cocinando un poco y ahora que se termine de cocinar entro me quedan solo 3 chuletas prefiero cocinar ponemos esto acá y con esto cocinamos aquí uff, ni me va a dar para toda la comida que tengo, ¿eh? pero bueno esperamos ahora sí me llevo esto llevamos también esto por aquí que no se terminó de cocinar todo justo como dije pero ya tengo 18 de estos o sea mejor sin miedo, amigos entramos al bastión rompiendo todo a ver, los cofres no los quiero romper vamos a explorar por acá esto bien por acá una pala también de diamante esto aquí me llevo la comida mira hasta justo había comida un poco de oro por acá y esta espada con unbreaking no me sirve o sea, tengo mejor espada necesito encontrar dónde es que están los oros del bastión que creo que están por aquí si no me equivoco, ¿eh? toma, 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 toma toma acá aquí métense, 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 métense métense, métense tengo 2 piglins para tradear tengo muy poco de oro para un piglin realmente todo lo que necesito son perlas y fire nada más también es obsidiana pero puedo regresarme a portal con el cual vine por aquí ya tengo mi fire oh mira, viene otro piglin bueno, 2 piglins mejor que uno y otro más 3 piglins ya parece que se gastó el oro y ahora los piglins me quieren matar a estos los voy a dejar aquí encerrados me dejaron con 10 perlas no es mal pero en el bastión si no me equivoco debe de haber aún más oro ok, mala idea meterme al bastión muy mala idea meterme al bastión amigos muy mala idea meterme al bastión vamos ahora sí veo el oro por fin encontramos el oro por fin ahora sí ya puedo tradear bien con los piglins otra cosa amigos minamos todo el oro ahí y lo agarramos y con este mismo tradeo con los piglins tomen amigos tomen, tomen aquí el oro por acá más perlas sí, mira bien por acá veo obsidiana por fin ahí está tenemos uno de obsidiana piglins necesito obsidiana más perlas por ahí parezco hasta dream tradeando tantas perlas ¿en serio más perlas todavía? ¿qué? ¿cómo es posible? ¿más? tengo casi dos stacks oigan ya, ya ¿cuántas perlas fueron esas? otro stack más de perlas bueno así que amigos piglins ya también tengo la obsidiana no, 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 no déjame, 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 déjame fortaleza, fortaleza, fortaleza bien, bien, bien perdamos, 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 vamos, vamos, vamos ya no quiero saber nada de aquí, eh nos vamos a la fortaleza entramos aquí mero uh, bien Nos alejamos del peligro, así que nos salvamos Por acá creo que puedo entrar, tal vez El problema va a ser buscar dónde están Los Blaze sin ver el portal ¡Auch! ¡Uf! Muy importante Siempre ver arriba, ¿eh? Muy importante Casi muero. Ok, estamos en la fortaleza Ahora a buscar dónde está el spawner Bien, aquí está el spawner, aquí está el spawner Ok, ahora me tiro la Fire Resesta No tengo que ver el spawner si es que no estoy Shifteando, porque lo puedo romper y esto me puede Venir muy troll, así que amigos Lo siguiente que voy a hacer ahora es Farmear muchísimos Blaze Tenemos ya 6 Varitas, pero voy a esperar una más, porque sé Que se me va a romper un ojo en el camino, así que Tal vez esperemos una o dos más A ver tú, a ti, bien Una varita más. Me voy porque ya aparecieron Un montón de Blazes, no quiero saber nada de ellos Así que me hago mi portal aquí a un lado Ah, ya puse mal un bloque. Ok, tengo que poner Todos los bloques bien. Aquí, aquí y aquí Bien, tenemos portal amigos, lo prendemos Y nos regresamos al Overworld Mal ahí que salimos en una mina, muy mal ahí Pero no importa, subimos rápido. Les digo Subimos muy rápido. Ahora me hago así Y me crafteo todos los ojos que pueda Aquí y aquí Antes de que me termine de matar esta araña Tiro el primer ojo y me voy justo para Aquí. Que mala suerte de salir De noche, se me rompió el primer ojo Y también eso es muy mala suerte. Ahora sí amigos Empezamos a irnos para posarnos Minecraft De hecho también siento que va a estar muy largo el camino Y me acabo de quedar sin comida Me quedo un poco de comida para cocinar, pero La voy a cocinar acá enfrente, porque donde yo estaba Había un montón de mobs, así que Recuerden que cuando cocino, ya ven, no puedo dejar de ver el horno Así que me pongo a cocinar esto acá mientras veo mi horno Ya tengo comida, así que está bien Pero qué raro es eso, ¿no? Qué raro es este plugin A ver Me tocó regresar, por fin Sí, 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 sí Bien, ahora sí amigos, nos vamos Así a pasarnos Minecraft. Ahora sí que sí, eh Tiramos ojo más Debe estar por aquí, por donde se rompió este ojo Además voy a bajar aquí mero Con cuidado de que no se baje nadie conmigo Bajamos viendo así Bien, si me pongo a ver acá así Bajamos, 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 bajamos Ok, de hecho ni sé si estoy donde debería de estar O sea, no sé si estoy bajando bien o no Ah, mira, sí Baje bien, baje bien, baje bien, bajamos bien Pero no, no necesito nada de eso A ver tú, bicho Muévete, 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 muévete Me voy Y ahora el problema es encontrar el estronjo Los portales Pero ¿dónde estará el portal, amigos? ¿Por acá por fin nuevo? Sí, aquí está, aquí está, aquí está Lo sabía, lo sabía No sé cómo lo voy a hacer para no romper los portales Pero esperemos que se pueda ver justo Ah, no se puede romper bien Ok, perfecto Prendemos ahora sí el portal Me quedó incluso un ojo Nos acomodamos todo el inventario Voy a aprovechar y me hago un arco aquí Bien, porque tengo un montón de flechas Esto me lo pongo como lo suelo usar Y ahora sí, amigos Nos vamos a pasarnos Minecraft ¡Alen! Bien, entramos Perleamos de una No sé por qué brinqué Uf, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos Acá lo malo es que se está rompiendo de todo Y eso me puede causar algo muy troll Puede causar que me termine cayendo del mundo Voy a crecer acá esto para hacerme Creo que me da para hacerme una cama nada más Está bien Pero no tengo madera Bueno, ya me empezó a pegar incluso un mob de estos A ver tú Enderman Compórtate Enderman Compórtate Esto tengo que romperlo Y también lo exploto así Bien ahí Eso también Cuidado Con el aliento del dragón Explotamos este Explotamos ahora esos de ahí arriba ¡Oh, sí le di! Este también de ahí Lo explotamos Creo que solo quedan algunos nada más Los más altos si no me equivoco El dragón no se está geleando más vida Así que probablemente ya explotamos todos Así que amigo dragón De verdad que muy sencillo este Minecraft Vamos ahí Le pegamos la primera Le pegamos también acá Más disparos Bajó el dragón Bien Nos ponemos acá Nos posicionamos H en el inventario Y con esta le pegamos al dragón Con críticos para bajarle lo más posible amigos Recuerden Le bajamos aquí un buen de vida Creo que esta es la vida Es de las cosas más importantes Que hay que bajarle al dragón aquí ¿Eh? Porque si le pegamos directamente en la cabeza Le terminamos bajando demasiado Y eso es lo que queremos Bajarle demasiado También es muy bueno darle con flechas todo el rato Solo que ya no tengo flechas El arco ya no me sirve La única forma que puedo hacer ahora Es esperar a que baje el dragón No puedo hacer nada más Ahí está Está bajando Está bajando Está bajando Perleamos para adentro Para estar 100% seguros amigos Aquí estamos Por fin dragón Ya tenía ganas de hacerte destrucción ¿Eh? Espérate Ni te puedo pegar Ey se me hackeó el dragón ¿Eh? Eso no se vale dragón Le pegamos directamente a la cabeza invisible Que tiene este dragón Vamos ahí Creo que me va a dar para que baje una vez más No le puedo seguir pegando Dale dragón Dale dragón No 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 me saques No me saques volando No me saques volando Regresamos No Se me escapó Dragón Ven acá no tengas miedo No 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 El dragón está bajando amigos Esta tiene que ser mi oportunidad Voy a bajar Me encierro aquí entre bloques Para que no pueda Sacarme volando Ahora rompemos todos estos bloques Le vamos directamente A la yugular al dragón Vamos Ahí Y cuando lo estamos por matar Me pongo full skin Y con una asada de diamante Le damos El último golpe GG amigos Matamos al dragón Full skin Con una asada de diamante Como tiene que ser Bien Y ahora sí Nos pasamos Minecraft GG's Tío